Noticias de última hora. Algunos miembros del Partido Republicano están haciendo esfuerzos para derrocar al expresidente Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales del 2024. Sin embargo, dos tendencias históricas patriotas sugieren que estos esfuerzos podrían ser en vano. ¿Será posible que el Partido Republicano logre vencer a Trump en las primarias presidenciales? Sigue con nosotros para descubrirlo. Amigos, en noviembre pasado, Trump anunció que se postulaba para presidente, preparando una posible revancha de las elecciones de 2020, en las que perdió ante el presidente Joe Biden. Pero a diferencia de 2020, se enfrentará a varios republicanos de alto perfil, algunos de los cuales, incluidos el exgobernador de Carolina del Sur Nicky Healy y el gobernador de Arkansas Esa Hutchinson, ya han anunciado sus campañas con la esperanza de construir una coalición anti-Trump, para prevalecer, en la primaria. Sin embargo, el expresidente sigue siendo muy popular entre los votantes conservadores. Las encuestas muestran que conserva una gran favorabilidad con estos votantes, a pesar de las preocupaciones de que Trump pueda ser tóxico para los votantes indecisos. Algunos republicanos se volvieron contra Trump después de las decepcionantes elecciones de mitad de periodo de 2022 del Partido Republicano, cuando los candidatos respaldados por Trump flaquearon en contiendas claves. Además, la base republicana parece apoyar a Trump en medio de sus recientes problemas legales, incluida su acusación en la ciudad de Nueva York a principios de este mes. Trump siempre ha estado a la cabeza en la mayoría de las encuestas de las primarias de 2024, y la mayoría de sus oponentes suelen votar en las encuestas de un solo dígito. Las encuestas muestran que su principal oponente potencial es el gobernador de Florida, Juan de Sández, cuya aceptación de los problemas de la guerra cultural de derecha le ha valido el apoyo de algunos votantes conservadores. Pero incluso De Santis, que no ha anunciado formalmente una campaña presidencial, ha seguido a Trump en la mayoría de las encuestas. La encuesta más reciente de las primarias republicanas muestra que Trump obtuvo más del 50% de los votos. La encuesta de Harvard Harris, realizada del 18 al 19 de abril, encontró que el 55% de los votantes republicanos apoyaría a Trump. Mientras tanto, el 20% dijo que respaldaría a De Santis. El ex vicepresidente Mike Pence recibió el apoyo del 7% de los votantes, mientras que Halley obtuvo el respaldo del 4%. En un total de encuestas de FiveThirtyEight, Trump lidera el campo con un promedio de 50,7%, mientras que De Santis promedia un apoyo de 24,9%. Otros candidatos tienen promedios de votación de un solo dígito. Mina Vosev, decana ejecutiva de la Escuela de Gobierno, Políticas Públicas y Asuntos Internacionales Peter S. Calico de la Universidad de Havstle, dijo a Newsweek el sábado que no sorprende que Trump tenga una ventaja temprana porque tiene una gran visibilidad y reconocimiento de nombre entre la base republicana. Sin embargo, dijo que aún es pronto, y señaló que faltan meses para los primeros debates. Ella dijo que los candidatos potenciales y declarados podrían usar la reciente acusación de Trump en Manhattan para quitarle su apoyo, aunque hasta ahora no han llegado a criticarlo. Trump se declaró inocente de 34 cargos de falsificación de registros comerciales que se derivaron de un supuesto pago de dinero secreto realizado durante su campaña de 2016 en relación con una supuesta aventura con el actor de películas para adultos Stormy Daniels, que Trump ha negado. Los líderes políticos republicanos podrían decidir que trae más complicaciones y aspectos negativos para la campaña electoral del Partido Republicano, dijo Vose. Vose agregó que las primeras encuestas no necesariamente indican donde terminará el partido en última instancia, y dijo que no está claro si los republicanos ven la retórica divisiva de Trump como el mensaje que quieren transmitir durante las elecciones generales, cuando se espera que el eventual candidato enfrentara una reñida carrera contra un demócrata, potencialmente el presidente Joe Biden. Mientras tanto, Trump también lidera una segunda métrica que indica el éxito en una primaria presidencial, respaldos. A partir del 21 de abril, unos 60 republicanos que sirven en la Cámara de Representantes o el Senado de Estados Unidos, han anunciado que apoyarán su campaña presidencial de 2024, incluidas algunas de las voces conservadoras más destacadas, incluida la representante de Georgia, Marjorie Taylor Greene. Trump también se ha jactado de recibir el respaldo de casi una docena de representantes de Florida, quienes eligieron al expresidente sobre De Santis, quien podría recibir más respaldos si formalmente hace oficial su campaña. Las elecciones primarias apenas han comenzado, lo que deja mucho tiempo para que otros funcionarios electos den su respaldo. Según FiveThirtyEight, los respaldos han sido un indicador crítico de que candidato recibiría el mayor apoyo de los votantes antes de las elecciones primarias, que históricamente comenzaron en agua. Una excepción notable a esto fue el propio Trump, que siguió al exgobernador de Florida Jeff Bush en apoyos durante las elecciones de 2016. En ese momento, Trump enfrentó más reacciones violentas de los principales republicanos, muchos de los cuales lo apoyaron durante su administración. Aún así, algunos han argumentado que Trump no debería ser el candidato de 2024, señalando sus debilidades entre los votantes indecisos, quienes generalmente deciden que candidato prevalecerá en las contiendas reñidas. Sin embargo, estos dos indicadores sugieren que sus esfuerzos por reemplazarlo en la parte superior del boleto pueden fallar. Entre otras noticias te contamos, Patriotas, que la administración de Biden prepara una gran represión contra las centrales eléctricas que alimentan la red de la nación. Según se informa, la administración de Biden está finalizando una propuesta que obligaría a las centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles a reducir sustancialmente las emisiones o utilizar tecnología costosa de captura de carbono. Se espera que la propuesta, que pronto será publicada por la Agencia de Protección Ambiental, ITIE, requiera que las centrales eléctricas de carbón y gas natural reduzcan o capturen la gran mayoría de sus emisiones de dióxido de carbono para 2040, informó The New York Times. El sábado, citando a funcionarios informados sobre un borrador del plan. La regulación, si se finaliza, representaría la primera acción federal que frena las emisiones de las plantas de energía. La EPA no puede comentar por qué las propuestas se encuentran actualmente bajo revisión interinstitucional, dijo la portavoz de la EPA, María Michalos. Algunos temen que la implementación de esta regulación resulte en el cierre de muchas de estas centrales eléctricas, lo que podría tener graves consecuencias económicas y sociales para las comunidades afectadas. La administración de Biden ha defendido la necesidad de tomar medidas firmes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger la salud pública y el medio ambiente. Sin embargo, muchos se preguntan si esta propuesta representa un paso demasiado lejos y si hay alternativas viables para abordar el problema del cambio climático sin afectar negativamente a las comunidades que dependen de estas centrales eléctricas. Aunque se espera que la medida tenga un impacto significativo en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y ayude a mitigar el cambio climático, los críticos argumentan que la regulación podría tener un efecto desastroso en la economía, incluyendo un aumento en los costos de energía para los consumidores y una pérdida de empleos en la industria energética. Además, algunos expertos temen que la medida pueda exacerbar la crisis energética actual, con posibles apagones y cortes de energía en todo el país. La incertidumbre en torno a cómo se implementará la regulación y sus efectos económicos ha generado preocupaciones y ansiedad entre los ciudadanos y las empresas que dependen de la energía generada por centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles. Y tú cuéntame qué opinas. Muchas gracias a todos. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.